No vamos a soltar nuestros grupos de la tercera edad, por eso también incorporamos un programa muy interesante de salud de Benito Juárez, que tiene que ver con apoyo para medicamentos del cuadro básico y te voy a decir por qué ese tema, porque ese tema abarca a las familias, porque todos le tienen que poner para comprar la medicina del papá o de la mamá y esto tiene que ver con un círculo familiar y por eso creo en este programa y por eso creo que derivado de la suma de mantener y mejorar las condiciones de las universidades de la tercera edad, este programa de salud Benito Juárez y este programa que también implementamos, miren hay un momento en donde los adultos mayores, yo digo que pasa como con los adolescentes, luego no se hallan, solamente creo que aquí el debate es cómo queremos envejecer y creo que aquí en Benito Juárez nos hemos preocupado porque envejezcan bien en todo sentido, no solamente en lo económico, sino también por ejemplo en lo anímico, en lo intelectual.